La lesbofobia, la homo-transfobia y también el lesbo-homo-trans-odio claramente se está incrementando a partir de la legitimación y la promoción de discursos de odio desde altos organismos del Estado, a partir del desmantelamiento de políticas públicas de prevención de las violencias, pero también del INADI, todas señales de que se está transformando al Estado en un Estado que legitima la estigmatización, criminalización y violencia sobre determinadas poblaciones, en este caso las lesbianas. Por un lado, el gobierno señaliza como enemiga a una parte de la población donde se emiten permanentemente discursos homofóbicos, complementado con una normalización permanente en los medios de comunicación de discursos fascistas, donde se ha normalizado una persona que emite discursos de odio, que acusa a las feministas de infiltradas y que se dan el lujo de decir que la homosexualidad es una enfermedad o es una posición autodestructiva, como sucedió hace pocos días en Radio con Voz, en el programa de Tenenbaum. Por supuesto que esto también pasa en el ámbito legislativo. Hay diputados y senadores de La Libertad Avanza que tienen expresiones profundamente misóginas y homofóbicas en el mismo recinto legislativo. Y que también se están tratando de hacer pasar como expresiones normales, ¿no? Entonces es un Estado que desinhibe la violencia social hacia la población LGTBIQ+, la promueve y los medios de comunicación la normalizan. Acompañado por un desmantelamiento de las políticas de prevención de las violencias, de la educación sexual, el cierre del INADI, y también ataque sobre las condiciones económicas de la población. No podemos dejar como un elemento menor que las compañeras lesbianas atacadas vivían en un hotel porque en general el acceso a la vivienda para la población LGTBIQ+, está negado en la ciudad de Buenos Aires, donde es imposible alquilar y donde eso también lleva a condiciones de extrema precariedad. Los discursos de crueldad, los discursos fascistas, cuando son promovidos desde el Estado, tienen efectos materiales, concretos y físicos, que en este caso es el incremento y la desinhibición de la violencia contra lesbianas.